En dos años al frente del gobierno, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha ganado más poder y simpatía local y mundial que ningún otro dirigente de Turquía desde la muerte del fundador de la República, Mustafa Kemal Atatur. El fallido golpe de Estado del año pasado, la presión que ejerce frente a la Unión Europea y los cambios constitucionales aprobados tras el referéndum de este año han sido piezas claves en la nueva imagen y fortaleza de Erdogan. La imagen de Turquía está completamente ligada a Ataturk en todas sus facetas. Calles, avenidas, aeropuertos e incluso billetes y monedas llevan la imagen y el nombre de quien llaman padre de la patria. El presidente Erdogan va más allá, se apoya en la población que siempre tuvo una actitud distanciada con respecto a las reformas de Ataturk. Para ello, primero tomó varias medidas con carga simbólica. Construyó una gran mezquita sobre una colina a orillas del Bósforo, aumentó los impuestos al alcohol y autorizó el uso del velo islámico en instituciones estatales, que hasta hace poco estaba prohibido. Además, sometió a voto la reforma constitucional de los turcos en abril de este año en referendo, la cual sustituye al actual sistema parlamentario establecido en 1924 por Ataturk. En el referendo que consiguió con un apretado sí, se establece un presidencialismo que se comenzará a aplicar en 2019 y abrirá la puerta a que Erdogan, que ahora tiene 63 años, pueda ser presidente con amplios poderes hasta el 2029 o incluso hasta el 2034. El presidente turco ha provocado una y otra vez la ruptura con la negociación de la adhesión a la Unión Europea, iniciada hace más de 10 años por Turquía. Erdogan parece dispuesto a mantener la relación económica con la Unión Europea, el principal socio comercial de su país, pero sin los condicionamientos políticos. Turquía es un país de 79 millones de habitantes situado estratégicamente a un paso entre Europa y Asia. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.